Universo en la casa, el dueño de todo lo nuevo, ya lo sabes Soy tu padre, maldito hijo de puta Yo no soy calle, soy del callejón Yo no soy calle, soy del callejón Si me tocas en el barrio, tócate al patrón Tengo locos que te buscan por diversión Con un chipete que duplica el tamaño del cañón Aquí se cambia droga por la munición El que te vende las baladas, la bendición Para evitar la requisa, la presentación Con un muy desodorante, el perfume del blonde Yo no soy calle, soy del callejón Si me tocas en el barrio, tócate al patrón Tengo locos que te buscan por diversión Con un chipete que duplica el tamaño del cañón Aquí se cambia droga por la munición El que te vende las baladas, la bendición Para evitar la requisa, la presentación Con un muy desodorante, el perfume del blonde Gati, eres piso frío, si te desengras sonrío Por saberme en las hogares que estoy donde estoy Y por eso en nadie confío, me la juego por lo mío No hay mafia que no conozca ni sepa que doy Dios, líbrame de los líos, de los sapos y de los tíos Y acompáñame a entregar ese ladrillo hoy Que ya tengo unos mordíos que me lloran cuando río Y te tienes que ir a muestrarle que chucha soy Llego al kilo, enrolla el billete Y el bikini que les apriete Que a mi barrio eso no se mete Por temor a que los asalten Donde el kilo se hace paquete Donde el punto se vuelve un parque Donde hay punta por todo el pueblo Donde hay puta por todas partes Dios mío que no me arresten Y si lo hacen que no me maten Si me escapo antes que me suelten Robo un carro y voy a buscarte Soy un loco pero con suerte Daniel San antes del karate Ahora el terrorismo está fuerte Te confundo un anja que mate Llego al kilo, enrolla el billete Y el bikini que les apriete Que a mi barrio eso no se mete Por temor a que los asalten Donde el kilo se hace paquete Donde el punto se vuelve un parque Donde hay punta por todo el pueblo Donde hay puta por todas partes Dios mío que no me arresten Y si lo hacen que no me maten Si me escapo antes que me suelten Robo un carro y voy a buscarte Soy un loco pero con suerte Daniel San antes del karate Ahora el terrorismo está fuerte Te confundo un anja que mate Yo no soy calle, soy del gallefón Si me tocas en el barrio tocate al patrón Tengo locos que te buscan por diversión Con un chipete que duplica el tamaño del cañón Aquí se cambia droga por la munición El que te vende las balas da la bendición Para evitar la requisa la presentación Con un monte de sobrante perfume del blunt Yo no soy calle, soy del gallefón Si me tocas en el barrio tocate al patrón Tengo locos que te buscan por diversión Con un chipete que duplica el tamaño del cañón Aquí se cambia droga por la munición El que te vende las balas da la bendición Para evitar la requisa la presentación Con un monte de sobrante perfume del blunt affected Ё quien le suena laeme Chau que te buscó en el barrio tocmate al교 ¡Suscríbete!